El británico ha revelado detalles de la correspondencia mantenida entre un joven cristiano de Inglaterra y Khalil Sheikh Mohammed, conocido como el arquitecto de los atentados del 11S y uno de los presos más notorios de Guantánamo. Según publicaba este domingo The Guardian, Rory Green, un joven y devoto cristiano de 25 años, comenzó a escribir a Mohammed cuando era estudiante de la Universidad de Gwingate, en Carolina del Norte, Estados Unidos, en 2011, tras leer un artículo de periódico sobre el terrorista. No le escribo para gastarle una broma o hacerle sentir peor que nadie en el mundo. Hay esperanza en el perdón a través de Jesucristo, escribió Green a Mohammed. Hace tan solo unos días, más de dos años después de su carta original, Green recibió una respuesta de 27 páginas, en la que el prisionero comienza agradeciendo el gesto del joven, aprecio su profunda preocupación con respecto a mi vida mundana y espiritual. Me pidió que me arrepienta de mis pecados. Para su información, no paro de hacerlo. Asimismo, Khalid Sheikh reflexiona sobre las virtudes del Islam frente al cristianismo y su raya que vivimos en dos mundos diferentes, el mundo de la cristiandad y el mundo del Islam. Eso significa que no estamos en la misma página, tenemos muchas percepciones y convicciones diferentes con respecto al mundo que se ve y al que no se percibe. La carta del reo fue escrita a mano y luego fue transcrita y reescrita a ordenador por sus abogados. Entre sus comentarios, el preso se queja de la lentitud con la que los reclusos de Guantánamo reciben la correspondencia que, en general, se retrasa de dos a ocho meses e incluso llega a alcanzar en algunos casos un tiempo de demora de un año y medio. La mayor parte de la carta está dedicada a reflexiones teológicas y filosóficas, argumentando que el que seis mil millones de personas crean una misma cosa, y que otros dos mil millones crean algo distinto no significa necesariamente que los primeros estén en lo cierto, pues la verdad no se mide por la mayoría. Podría ocurrir que las convicciones de todo el mundo sean falsas y la creencia de un solo hombre sea la verdadera. Capturado en Pakistán en 2003, Mohamed fue acusado de asesinato, secuestro y terrorismo, y se enfrenta a la pena de muerte si es declarado culpable. Las audiencias previas al juicio ante una comisión militar se celebrarán el próximo mes de febrero en Guantánamo.